Desde la Secretaría de Gobierno y la Estación de Policía de Urrao, se da un parte positivo en materia de seguridad durante la semana anterior y el puente festivo. Una muerte violenta por riña y un herido de bala en hechos que no estarían vinculados a las celebraciones, enmarcarían los sucesos de alteración al orden público. Para estas fiestas tradicionales del cacique Toné, pues contamos con un gran apoyo por parte de la fuerza pública. Contamos con integrantes de Sijín, de Sipol, de Policía de Infancia y Adolescencia, de Policía de Turismo, Grupo Encar, Grupo de Reacción, Policía de Cuadrantes. Y eso nos permitió tener unos muy positivos resultados. Tuvimos lastimosamente un homicidio y de ese homicidio tenemos tres capturados, los implicados en el homicidio. Además, también se lograron la recuperación de dos armas de fuego y tenemos tres personas capturadas por el porte ilegal de armas. Gracias a Dios, pues, todo salió muy bien, se dieron buenos resultados. Y en cuanto a las expectativas frente al servicio de policía, de seguir mejorando. Las instituciones prestadoras del servicio de salud no reportaron intoxicaciones por ingesta de alimentos, alcohol o sustancias psicoactivas. Pues en nuestra decia hospital, que es donde llegan todas las personas con algún tipo de lesión o herida, un informe realmente positivo. Tuvimos, pues, dos personas, pues, fallecidas, pero ajenas a las tradicionales fiestas del cacique Toné. Sigo, pues, mucho trauma, heridas, pero más que todo fue reflejado en tema de accidentalidad. En cuanto a riñas y demás situaciones que se hayan presentado en el municipio, la verdad, un pormenor que realmente es satisfactorio. En el caso de afectaciones a la convivencia, se impusieron comparendos a ocho ciudadanos por contravenciones a la norma. En hechos aislados, se reportaron robos a locales comerciales. En uno de ellos, el presunto delincuente fue interceptado por la misma comunidad. En materia de atención hospitalaria, no se presentó mayor complejidad. Sin embargo, se atendieron 14 pacientes por accidentes.